¿Qué es la violencia de la mujer? Si no lo hacemos, si no enmendamos el camino, pues se puede revictimizar a dichas mujeres. Entonces, sí es un asunto que tenemos muy claro y pendiente para hacer y que la verdad es la oportunidad hoy con el tema de la alerta de género y que estamos trabajando para en próximos días ya tener al personal debidamente capacitado por las instancias correspondientes para que hagan su trabajo respectivo. ¿Cuántos son los casos que registran ustedes por mes de cuestiones de género? Bueno, no tenemos una cifra específica. Nosotros, un ejemplo, atendemos en el caso de la Procuraduría de la Defensa el trabajo alrededor de 11 mil casos al año. Es decir, alrededor de 4 mil son de mujeres. Obviamente no necesariamente son acoso o un tema de ese tipo. Pero, al no tener las herramientas necesarias, no podría decirte una cifra específica cuáles son producto de una conducta de ese tipo. Pero yo creo que es cuando tengamos las herramientas y la capacitación suficiente nuestro personal, podemos detectar y dar una cifra específica. Que esperemos que sea menor, pero creo yo que por desgracia, como se ha manifestado y como muchos sabemos, es un tema que ahí está, en la sombra, que las autoridades, la sociedad incluso, pues hemos omitido muchos años hablar de él. Pero, pues son los retos que tenemos el gobierno para atender e ir disminuyendo este tipo de violencias en contra de la mujer. Gracias.